Hola amigos de Comexmasters, día número 8 en este diario de la Copa, en esta Copa Oro 2015 estamos en el hotel de concentración de la Selección Nacional, aquí en el estado de Charlotte, aquí en Carolina del Norte y tenemos bastante información porque hoy se jugó los últimos partidos del Grupo B y me gustaría empezar con eso en los tres puntos del día en el punto número 1 justamente cómo califican el Grupo A y el Grupo B vamos a ver el nivel de esta Copa que ha sido paupérrimo hasta ahorita Estados Unidos califica con 7 puntos en el Grupo A y Haití dio la sorpresa y luego le siguieron, bueno ya sabemos, Panamá va a calificar, ya calificó con 3 empates, tiene 3 puntos y califica como mejor tercero, en el Grupo B hoy Jamaica gana 1 por 0 a El Salvador y con eso se queda con 7 unidades en primer lugar y le va a seguir Costa Rica que empató contra Canadá y a pesar de eso va a calificar, pero El Salvador tiene 2 puntos y hasta ahorita hasta ahorita es el mejor tercer lugar que también calificaría a la siguiente ronda con 2 empates y una derrota en el tercer grupo ya sería el partido de México contra Triñar y Tobago que debería calificar el partido de la primera parte de esta oportunidad pero también puede calificar Cuba si es que le gana a Guatemala y bueno Guatemala tendría que calificar ganándole a Cuba entonces dejaría fuera a El Salvador que tiene tan solo 2 puntos en el punto número 2 estuvimos en la conferencia de prensa de Miguel Herrera y la verdad es que Miguel Herrera sigue dando poca confianza sigue estando pues incierto en las respuestas y sigue culpando, no a los periodistas ahora pero sigue respondiendo a todos los reporteros que por qué le preguntan eso a él que mejor deberían de preguntarle al colega que tienen a un lado la verdad es que curiosa la respuesta de Miguel Herrera constantemente en las 3 conferencias de prensa que ha dado así ha sido en las pruebas y en las de los partidos en la del post juego en el punto número 3 aquí en el hotel llegó hoy la selección del entrenamiento que tuvieron en el estadio del Bank of America Stadium y no le dieron la cara a la gente la verdad es que una grosería más de 45 o 50 personas recibiéndolos y ninguno de ellos entró por aquí los metieron por la puerta de atrás y la afición que vino pues nada el máster del día imposible dárselo a alguien porque hubo un solo gol en el juego de Jamaica se lo damos a esta afición que estuvo aquí al pie del cañón nosotros seguimos aquí desde la Copa Oro en este diario de la Copa para Comics Masters